Hola, yo soy Germán Casina, profe de la licenciatura en Administración aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y te invito a negociar con mis alumnos de quinto año de Comercio Internacional. Bueno, la actividad que vamos a hacer hoy es una negociación, es un role playing, se dividen los alumnos en dos equipos, como es de Comercio Internacional, es una exportación de vinos argentinos hacia Brasil. Hay dos equipos de alumnos que se eligen de acuerdo a su perfil negociador, una encuesta previa que se les hace, y bueno, tienen que comprar y vender vinos. El caso está para que se negocie cantidad a vender, precio a vender, plazo de entrega, forma de pago, y bueno, se les da un enunciado donde hay una parte que comparten información y después hay otra que es específica y confidencial para cada grupo, comprador y vendedor. Bueno, en la clase hay dos equipos, un comprador, que es la Cabe Internacional, una empresa distribuidora de Brasil, más precisamente de Río de Janeiro, que está interesada en adquirir vinos argentinos, porque está teniendo problemas con su proveedor chileno. Y por otro lado, es una bodega de Mendoza, Bodegas y Viñedos Gold, Sociedad Anónima, que exportó históricamente a Venezuela, ahora tiene complicaciones para aportar a ese país por las circunstancias actuales, entonces decide ampliarse al mercado brasilero ofreciendo tres vinos, un Argentin Blanc, que es un vino blanco, Puente del Plata, y Rincón Álegre, que es el vino de mayor calidad. Les comentamos un poquita. Bueno, nosotros tenemos historia en exportación, en 1995 concubrimos en un vínculo con Venezuela para poder iniciar la exportación de vinos locales a Argentina, producto de las políticas de apertura que había en ese momento en la Argentina, nos sirvió muchísimo para poder generar vínculos. Como saben, la situación política de Venezuela cambió rotundamente, y por las sanciones comerciales el vínculo comercial se cortó. Bueno, la primera pregunta que les quería hacer para poder empezar a negociar es, ¿ustedes tienen algún acuerdo de fidelización con otros proveedores de vinos? ¿Cómo es el mercado de vinos en Brasil? ¿Cómo ustedes sienten que han sido un distribuidor de bebidas tan grande que tiene la respuesta de la demanda de Brasil el vino? Tengo proveedores, sí. Estoy acá para cambiar calidad, no más. Pero tengo proveedores, buscando opciones. O sea, que el objetivo de ustedes de entrar a esta negociación es una modificación de la calidad del vino. O tomar distintos puntos de venta, tomar distintos proveedores para asegurar siempre el stock. Perfecto. ¿Tienen proveedores internacionales? Sí. Genial. Bien. ¿Cuál es la política que tienen en general en materia de cláusulas de transporte internacional? Si es que tienen una establecida o la ven por casos. Estoy adverto a ofertas. La que vos tengas, yo te puedo llevar a tomar a alguien. Bien. Perfecto. El objetivo de esto es, más allá de buscar, profundizar en el desarrollo de competencias blandas, como se trabaja en equipo, porque tienen toda una planificación. Normalmente una semana o diez días, depende de cómo nos den los días de clases. Pero donde los alumnos trabajan, interactúan. También comunicación, escucha activa, porque hay que prestar atención a lo que cuando están negociando, hablando, hablar o regresar a la pregunta, escuchar y en virtud de eso responder. Entonces, el desarrollo de competencias blandas son fundamentales en la vida y en la carrera profesional. El mercado cada vez, digamos, se enfoca más en las cuestiones de competencias blandas que en las técnicas que son más fáciles de implementar. Yo hoy en día, con la inteligencia artificial, con más razón. Cada vez estamos más, dependemos más de estas competencias blandas. Yo no quiero que vos me pongas nada, Ana. Yo no quiero nada, para que vos quieras. A mí me sirve el paso de los libres. ¿Te sirve el paso de los libres? Yo todavía ahí, para acá me voy a buscar de todo. Pero vos ponémelo nada, Ana. Ya sea, si me lo querés entregar en mi casa por mar o por tierra, yo no quiero nada, Ana. Si es por tierra nada, Ana. Y si es por mar, en mi casa. Mira, yo el límite que tengo para la negociación es hasta arriba del banco. ¿Hasta? Arriba del banco. Bueno, perfecto. Perfecto. De ahí te lo dejo en paso de los libres. Te tiro una que anduve investigando, como para que ustedes vayan viendo márgenes de ganas. Su margen de ganas en torno al mercado interno, esto a nivel de consejo, a mi forma me sirve. Pueden hacer una combinación entre el transporte férreo que tiene la red ferroviario de su país, que es muy buena, como parecen de la nuestra, y en las barcasas. Vía Fos de Iguazú. Lo bueno que tuvo fue que nos permitió llevar todo lo que vemos en la teoría y en la práctica en un entorno controlado. Y bueno, desarrollamos habilidades que por ahí con el teórico solo no salen y si no estuviéramos esto, nos queda pendiente de laburar. Claro, nos acerca más a la práctica, digamos. Más allá de, nos enseñan el teórico y llevarlo a la práctica es mucho más fácil en estas situaciones. Por ahí también la libertad que te dan, porque o sea, nos dieron, sí, un caso, una situación, pero trabajo nuestro, buscar por ahí habilidades, si bien ya adquirimos a lo largo de la carrera, pero por ahí también saber o ver cómo aplicar el teórico en algo práctico y saber adaptarse a la situación también. Personalmente creo que, o sea, todo esto nos sirvió porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de repente, a hablar mucho, pienso yo, y acá tuvimos que frenar un poco y decir, bueno, a ver qué me dice el otro, y ponerlo a prueba, esa habilidad, por así decir, de escuchar al otro y frenar un poco y no, como arrebatarse, por así decir. Constantemente, sea por trabajo o en el ámbito de la universidad o en la vida personal de cada uno, está el negociar, por la más mínima cosa que sea. Podemos recortar las entregas en márgenes que van a necesitar. ¿Cuánto me decís la entrega? ¿Cuánto es? La primera entrega te lo puedo hacer a 30 días. ¿30 días? ¿Cuánto me decís que es la primera entrega en cantidad? La que quieras. Todo. Las 10.000, las 5 y las 6. Si, ningún problema. Si querés te puedo hacer dos compras, te puedo hacer una compra de 21.000, repone stock, y a los 60 días o 30 días después de entregar la primera entrega, más en la segunda, te compraría 42.000 cajas. Es mi voto de confianza para que vean que les quiero comprar a ustedes y mantener la relación. Por el momento no tenemos esa capacidad para vender de 41.000, por el momento le podemos hacer una venta así de 21.000 cajas. En lo personal también me parece muy chévere y muy agradable porque te sientas en una mesa donde hay más de dos personas y sabes que ambas tienen una necesidad y entras como en esa parte donde sí o sí la idea es poder ser un poco si es necesario, bueno, en la mayoría sí, y saber hasta dónde uno es capaz de llegar para poder llegar a un acuerdo, lograr un acuerdo y pues beneficiarse comúnmente. La estrategia era sentir que el otro estaba ganando, hacer que el otro sienta que estaba ganando. Nosotros estudiamos cuál es el carácter de la persona que va a negociar con nosotros, o cómo va a empezar a negociar, y puede ser a mí mismo, puede ser a mí mismo, muy competitivo. Presuponíamos que iba a ser competitivo, entonces la estrategia era agarrar y pensar que el otro sí tira que está ganando en la negociación, cuando en realidad nosotros también estamos ganando. La lógica del ganar, ganar es lo que siempre generalmente estudiamos nosotros y las formas de persuadir al otro como para que sienta que está ganando a pesar de que no. Y particularmente creo que siempre es mucho más beneficioso. Siempre el hecho de compartir y dialogar con otra parte te lleva a pensar cosas que por ahí solo uno nunca lo tiene en cuenta. Es como que siempre salen, digamos, como conclusiones más fructíferas, digamos. Es como un complemento, porque lo que me falta a mí, a lo mejor él lo tiene, entonces nos acoplamos yo a esto, por ejemplo, sola no lo hubiera podido hacer sola. Es como, necesito a alguien que sea bueno en lo que hace, yo siendo bueno en lo que hace, nos sumamos y es la sinergia que él hablaba, es como, surge mucho más lindo. Y creo que es como un poco chocarse con la realidad porque estamos todo el tiempo estudiando, mucho libro, mucho teórico, y quizás no sea tanto espacio a la práctica, a la realidad, afrontar la vida como realmente es, y estos momentos así, está bueno, tomarlos, aprenderlos, absorberlo bien, para poder crecer mejor y bueno, te brindo muchas herramientas. ¿19 con la entrega inmediata o con pago inmediato? No, con pago a 60 días. ¿19 con pago a 30? ¿Cómo? Con pago a 30. ¿Ningún problema? Sí. ¿Sirve? Sí. ¿Me entregas a 30? Sí, entrega, yo te pongo el plata y me la entregas a 30 días, sin ningún problema. Genial. Las 21.000 cajas. Cláusula de transporte, ¿puedo? Cláusula de transporte, me lo ponen por tierra o por mar en mi puerto, y yo dan... ¿Puedo un paso de los libres, cláusula de los pocos? Paso de los libres, cláusula de los pocos. De ahí tenés, para casa y si quieres el ferio, otra en parte de la resta, ya es tema tuyo. Sí, tiene un plan. De 10. ¿Cuántas de las 21.000 cajas? Las 21.000 cajas. Perfecto. Paríamos a todos. Un plan. Bueno, en el caso de hoy, se vio a los alumnos muy desenvueltos. Siempre al comienzo les cuesta un poco, es como salirse del personaje alumno y entrar en el personaje negociador. Pero se los vio, lo que más nos interesa a nosotros es, sobre todo, la parte de planificación y preparación. Se los vio muy bien en ese punto, con planillas de Excel, donde manejaban diferentes márgenes, precios, etc. Los dos tuvieron técnicas diferentes a la hora de enfrentarse al rival, digamos, al otro competidor. Unos designaron un vocero y los otros hablaban los tres negociadores principales. Pero en definitiva estuvieron muy bien y me fui muy contento. Ahora, todos negociamos en algún momento de nuestra vida permanentemente, desde que nacemos. Espero que lo que viste te sirva para el futuro. ¡Gracias!